Las plantas parásitas como el muérdago afecta a casi la mitad de los árboles de la Ciudad de México, por lo que es importante y urgente combatirla. Bajo esa premisa, la Comisión Nacional Forestal tiene una nueva técnica sin tener que recurrir a la medida drástica de podar ni talar a los árboles. El 40% del arbolado de la Ciudad de México tiene afectaciones con diferente intensidad de plantas parásitas. 40% de 3 millones que él estima en la Ciudad de México, pues estamos hablando de más de un millón de plantas parásitas afectadas en la Ciudad de México. Me he preocupado por desarrollar este producto que ciertamente es muy bueno. Combate a la planta parásita. Gracias al desarrollo de esa sustancia de origen natural y que se aplica por aspersión con una mochila, ya no es necesario podar el árbol. Además de que su eficiencia es tal que puede ayudar a recuperar el árbol incluso invadido al 90% por el muérdago. Tengo que ser muy enfático al decir que tiene el permiso de la COFEPRIS para ser autoutilizado porque no afecta al ecosistema. Sin embargo, no se tiene el permiso de la Semarnat y que es un permiso que te dice que puede utilizarse en plantas. Se tiene un permiso para mí superior de inocuidad porque estamos hablando de la autoridad de sanidad que dice que no afecta a los humanos, ni a los pájaros, ni a la biodiversidad. Te puedo decir que lo ha aplicado en más de dos mil árboles con un efecto al 100% de efectivo. ¡Gracias!